La mujer de carnicero, el piso pistola, la mujer del patrullero, tira del bombero, ya le está pidiendo fuego. La mujer de marineros quieren alame, la mujer de garante, casita de grande, la mujer del chompa, quiere pala, queime, la mujer del terreno, quiere hierro, queime, la mujer del cabrero, quiere morir, la mujer de con bolisa, quiere un gola y me, la mujer del panamero, quiere su paquete, y la mujer del terreno, quiere un trago, le gusta el bar, que la mujer del pelotero, le gusta la carne, la mujer del carnicero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y la mujer del patrullero, le gusta el bar, que la mujer del pelotero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y con la mano arriba con el vino muchas gracias muchas gracias gracias